Hola, me llamo Elisa y hoy voy a decir a ustedes sobre un producto que podrá cambiar su vida. Este producto se llama Adiós a la Vejez. Tiene la habilidad para quitar 50 años de su edad. Y la mejor parte, usted solo necesita un instante. Me oyó solo un instante y será más joven en su cuerpo y su mente. Una otra ventaja de Adiós a la Vejez es que el producto no es una inyección upiladora, solo es un chicle. Este producto es muy pequeño y fácil para usar. El secreto del chicle es la medicina que está enlo. Esta medicina era añadida en los laboratorios de los mejores doctores del mundo. Y hoy, para ustedes, tenemos el Dr. Fantástico, el Dr. Rees Becker. Hola a todos, me llamo Dr. Rees y hoy estoy aquí para explicar la medicina detrás de adiós a la Vejez. Después de años y años de investigación, hemos descubierto la cura para la Cinectun. Yo garantizo que estas medicinas son seguras para todos y no hay riesgo. Es hecho de solo las vitaminas y minerales. Por supuesto, es muy segura y orgánica. Para probar que las medicinas son efectivas y seguras, lengo este gráfico. Ah, gracias. Este gráfico mostraba que más del 99% de personas usaron adiós a la Vejez. Miren resultados excelentes. También en el gráfico es obvio que la medicina es segura porque el 0% meollo tuvieron efectos malos después de tomar el chicle. Muchas gracias, Dr. Rees. Esta información es muy importante para adiós a la Vejez. También para probar otra vez que esta medicina es efectiva y segura y en menos de un minuto, nosotros tendremos un paciente que tratara el chicle y transformara en frente de sus ojos 50 años más joven. Aquí está mi paciente ahora. Bienvenidos, Robbie. ¿Cómo se siente ahora, señor? En este momento estoy emocionante y un poco nervioso. No es necesario estar nervioso. Adiós a la Vejez es bastante seguro. Y ahora, para probar a ustedes que adiós a la Vejez es seguro y efectivo, Robbie tratara el chicle. Antes de tomar el chicle, Robbie tiene 67 años. Y en solo un momento, él tendrá 17 años. 50 años más joven. Es para tú. ¡Dios mío! ¡Fantástica! Oh, Robbie, ¿cómo te sientes? Después de tomar a Dios a la Vejez, yo siento más joven y tengo mucha energía para muchas actividades. Yo siento que tenga 16 años. Es magnífico que un chicle pequeño tiene la habilidad para mejorar la vida. Después de esta entrevista, iré al parque con mis nietos. No necesito una caña también. Yo creo que chicle sea la cura para todos los problemas en la tierra. Yo recomiendo que todos mis amigos, mi esposa y mis hijos, tómalo. Este producto cambiará mi vida y yo pienso que pueda decir adiós a la Vejez. Si usted es muy interesado en este producto, es muy importante que llame ese número en su televisión. El número es un 877 chicle. Adiós a la Vejez. Estará por vender por un precio de 2,000 pesos por un chicle y los costos de enviado y manejando. Pero solo por un tiempo limitado, ustedes podrán recibir doble la cantidad por el precio de una dosis. Llame ahora. ¿Por qué en 5 minutos esta oferta es a través de la ventana? Comprá este por usted mismo y por sus amigos. Adiós a la Vejez. Estará el mejor producto que haya comprado. El número otra vez es 1-800-777-Chicle. Otra vez 1-800-777-Chicle. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y compra adiós a la Vejez. No dejes. No dejes. ¡Gracias!